Le doy la bienvenida al presidente Castillo, bueno, más bien usted nos da la bienvenida aquí en Palacio. Gracias por esta entrevista. A usted la bienvenida, mi estimado Fernando. Bienvenido. Estaba usted en la casa de todos los peruanos. Yo también soy inquilino acá. Me falta conocerla, pero es usted bienvenido. Muchas gracias. Todavía no ha tenido tiempo de conocerla completa. Sí, pues que he venido a trabajar y a veces no tengo tiempo para estar por las escaleras mirando. Oiga, la casa más bella que he conocido, le digo. Ah, qué bien. Una de las más bellas que he conocido. Es una cosa impresionante. Y eso que falta conocer también a usted mismo, ¿no? Sí, bueno, imagínese. Si usted no la conoce completa, yo menos. Oiga, presidente, a ver, dígame algo, porque no es usted muy mediático, no habla mucho con la prensa. Ha dado, antes de que yo llegara aquí, dos entrevistas locales. Esta es la primera que le da usted a un medio internacional. ¿Por qué? Sí, la di en la campaña. Bueno, pero ya como presidente. Sí, ya como presidente, sí, de la primera vez. ¿Por qué no le gusta hablar con la prensa? Sí, me gusta hablar. No lo dejan hablar con la prensa. ¿Por qué no? No es que no me guste hablar con la prensa. A mí me gusta hablar con el pueblo. Siempre hablo todos los días con el pueblo. Hablo con los niños, hablo con los gobernadores, hablo con los alcaldes. Pero la prensa es otra cosa, somos mucho más complicados. Sí, sí, pero me he dado el tiempo, ¿no? Tengo las razones por qué no le he dado, pero ya estamos en la cancha. ¿Cuáles son las razones? Díganmelas. Bueno, una de ellas, quién sabe, por uno de los maltratos que tuve durante la campaña, ¿no? No, pero ahora tengo que conseguir, tengo que salir a hablar, y la estoy haciendo. ¿La prensa lo maltrató la campaña? El pueblo conoce, el pueblo lo sabe. Pero yo no, dígame. Sí, pues ahí se hizo. Porque yo no soy. Bueno, gracias, pero acá la prensa hizo su papel, ¿no? Porque tenían una agenda. Pero ya saben, ahora soy el presidente de todos los peruanos, y estoy dispuesto a hablar no solamente con la prensa nacional, sino también con la prensa internacional. Y esto es una muestra. ¿No lo siguen maltratando ya? No creo que ya esté en su agenda. Hoy tenemos que entender de que, más allá de maltratarse o no, es necesario trabajar por el Perú. Yo estoy dispuesto no solamente a sacrificar el tiempo, sino también a transparentar muchas cosas, que en la campaña se lo dice Dijero. Y ahora entiendo de que hay que atender, así como hemos atendido la pandemia a la población, tenemos que atender estas urgencias, como la reactivación económica, como también la presencialidad de las escuelas. Y en eso estamos metidos. Esta apertura de la prensa es muy importante. No está en las mejores condiciones. Y le voy a leer, solo para nuestra audiencia internacional, rápidamente, algunas de las controversias actuales. Interferencia, presunta interferencia, en ascensos de las Fuerzas Armadas. Hoy, el diario El Comercio, también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando, ¿no? Por eso digo presuntas. Ministros cuestionados. 20 mil dólares encontrados en uno de los baños del Palacio. No sé si está aquí cerca, pero aquí, en Palacio, 20 mil dólares, al señor Pacheco. Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña, esa es otra. Licitación sospechosa de Petro Perú. 60% de desaprobación, según Ipsos. Un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido. Presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas. Y cuando yo leo todo esto, le pregunto, ¿usted se ve terminando su mandato? ¿Usted cree que va a terminar su mandato? Usted lo ha dicho, son sospechas. Pero en seis meses, presidente, esto es demasiado. En seis meses. Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Y ahora yo no voy a venir, el pueblo quiere que remedie lo que no se hizo en 200 años, que no dejen gobernar a un maestro. Soy el primer presidente rural en el país. Yo conozco el interior del país. Y a veces se me quiere poner lo que usted está diciendo, cosas para tapar las cosas que no se hicieron y no se ventilaron en su época. Yo no soy responsable de lo que se acaba de decir. Esto son especulaciones. Entonces, la realidad y las verdades van a salir a la luz. Y la digo al pueblo, y acá me dirijo al pueblo y al mundo entero, de que yo no he venido a fallarle a mi patria. Yo no he venido a hacer lo que se dice. Y ya es el momento de que me voy, estoy en la obligación, por el respeto al país, de desenmascarar todo lo que se ha dicho. Usted dice que, ya voy a entrar en detalle con todo esto, pero usted me dice que todo esto que le acabo de leer, todos los presuntos, porque tengo que decirlo como presuntos. Son presuntos. Interferencia de ascenso de Fuerzas Armadas. Nunca interviene en eso. Todas estas cosas, en seis meses, ¿cómo logra un presidente acumularlas? Aunque sean, aunque sean presuntos, ¿cómo lo logra? Usted me dice, 200 años. Sí. Yo he visto estos problemas, la dimensión, y se lo pregunto, la dimensión de este tipo de problemas, en un gobierno de dos años. Dos años. Pero en seis meses acumular todo esto, aunque sean presuntos, es grave. Yo le voy a ver por el otro lado, que si hay sospechas de esto, para mí, créanme que para mí, es una posibilidad, de hacerme entender, o verme como un gobierno, que no soy uno más de los que han venido a este país, a conducir su destino. Yo la veo como una fortaleza, para que, qué bien que me digan eso, para prevenirme, porque yo no las he asumido. Y creo importante, verla de que, desde ese espacio, que se presume, que se dice, yo tengo que tener, hacer que hacer un llamado, a las personas, a decir la verdad. Yo no voy a decir otra cosa, mientras no la vea, mientras no sea testigo presencial, de lo que se dice, de tantas cosas. ¿Con todo esto, va a terminar su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá, no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien, yo no voy a robarle un centavo a mi país. Pero el Congreso ya lo quiso vacar. Yo creo que el Congreso, tiene todo una agenda, estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de alguna parte, pero creo que, el Congreso, las bancadas responsables, de izquierda, del centro, las personas y los congresistas, que aman al país, no se prestaron a ese juego, ellos tienen su propia agenda. Pero dentro del propio Perú Libre, parece que hay dos agendas, su ex ministro, controversial, por cierto, ya hablaremos de eso, Guido Bellido, ya también ha dividido, a los congresistas de Perú Libre. Bueno, no me voy a intrometer en cosas de la bancada, en cosas del partido, porque ellos ya... Pero es que hay algo que lo pueden bancar, si lo entienden, ¿no? No, 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 pero una cosa es la vida partidaria, y otra cosa es mi trabajo, que estoy haciendo como presidente. Si ellos internamente, ¿cómo lo hay en todo partido? Pero es un golpe interno, es un golpe interno para ustedes, el Perú Libre es el partido. No, no, ellos pueden discrepar, y qué bien que discrepen, eso es importante, porque para bien el país, no solamente tiene que tomar de un solo ángulo, tiene que pasar por una controversia, por un análisis distinto, y eso es muy bueno, y al final salen fortalecidos, ¿no? A ver, y usted me ha dicho, dentro de todo esto, que son presuntos, pero honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón, un patrón que es responsabilidad suya, le voy a decir a qué me refiero, brevemente, porque tengo que traer los nombres. A ver, el nombramiento de Guido Bellido, sí, fue una de las primeras controversias, lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de la apología, usted lo sabe, del terrorismo, apología del terrorismo, cuestionado por presuntos vínculos con sendero luminoso, en fin, después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan tres horas, acaba haciendo nombramiento, pero no completo, entonces quedan las carteras de economía y de justicia vacantes. Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo, antes de cumplir un mes. Él dijo que la Marina, la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. Sí, mi estimado Fernando. Espéreme, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo, también por presuntos vínculos con sendero luminoso, etcétera. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que no están y que han sido cuestionadas. Usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Pero por qué las trajo? A mí me dijeron Terruco, a mí me dijeron que yo tengo vínculos con el Bobadé, con el Conal, y me dijeron de todo. Y se lo han dicho, y vamos a hablar de eso. Pero usted me tiene las diferentes. Me lo dijeron de todo, eso no es nada lo que han dicho conmigo. Pero presidente, esto se está investigando. Yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo, y estoy acá para dar la cara por el país, y no la voy a robar un centavo al país. Pero estos nombramientos son personas que tienen un récord ante la justicia, al ser investigados, presidente. Usted no. No, usted lo dice bien. Pueden decir lo que sea, pero no hay un registro. Esta gente sí. ¿Por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un miedo al país. ¿Qué pasa que huele a terrorismo en Perú? Debería estar lejos de la presidencia, ¿no? Por supuesto. Yo soy una persona convencida y he luchado contra el terrorismo como rondero y la sigo haciendo y como presidente voy a seguir batallando en contra del terrorismo. Voy a seguir batallando y voy a seguir luchando para que no solamente este terrorismo de antaño, sino el terrorismo que se presente, ¿no? Y esa lucha no le permitiría vincularse con gente que hay sospecha. ¿Por qué los trae a su gabinete? ¿Por qué los acerca? ¿Por qué se permite el riesgo de que lo acerquen más a usted, al terrorismo, trayendo a estos personajes? Imagínese, mi estimado Fernando, si a mí me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, metidos ahí, yo no las hubiese hecho jurar. Pero creemos importante de que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje. Pero si como rondero, presidente, usted estaría cumpliendo funciones en contra del terrorismo, ¿verdad? Como rondero. Así es, hemos luchado. Vaya usted a Chota, a mi provincia, ahí no ingresó. Si alguien como rondero, si usted tenía sospecha de alguien como rondero y que pertenecía a Cedro Luminoso, que era terrorista, ¿qué hacía? ¿Lo acercaba o lo alejaba? Pero yo no encontré estas personas, yo las encontré en el pueblo y las vi siempre aportando al país como profesionales, como dirigentes. Ahora se me juzga que fulano de tal esté entrando por tal puerta, por tal, mire, ¿por qué ingresa? Soy el presidente de todos los peruanos y mañana me juzgan por haberla permitido ingresar a Fernando Rincón acá. ¿También por eso? Pues espero que no, no tengo antecedentes, ¿verdad? Entonces, imagínese. Yo no tengo antecedentes. No me investigaron por terrorismo, presidente. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no tengo antecedentes. A ustedes me van a criticar por dejar entrar a un Fernando que no tiene antecedentes cuando hay gente que entra por esa puerta que tiene antecedentes de investigación por vinculación con terrorismo, presuntamente, aunque hayan sido exonerados. Esa es la pregunta. Esa es la gente que quiere ser cerca de usted. Pero si en ese momento han llegado personas, han jurado por el país, han hecho desde su aporte, desde su experiencia, han contribuido como ministros, como personas, están acá. Creo que si ellos estuvieron en otro espacio que de repente se equivocaron, estuvieron en un escenario social, yo las he llamado, pero nunca las juzgué o las encontré en el camino que las escuché y que dijeron esto tenemos que hacer en el espacio que me corresponde. No porque... por papel que tampoco nunca, nunca supe cómo son ellos. es igual que hay mucha gente que les duele estar acá, que me vean estar acá como presidente cuando dicen ¿qué hace un terruco adentro en el palacio? ¿qué hace una persona metida ahí? Igual, o sea, yo creo que acá, más allá de los dimes y diretes, las personas que han traído acá lo hemos traído para servir al país y se han hecho y he visto que las personas no sirven al país, no aportan al país, ya hemos limpiado, hemos separado inmediatamente y desde acá hago un llamado y no solamente a los compatriotas que están en el país, a los peruanos que están en el exterior también, que siempre nos llaman y bienvenidos, bienvenidos a contribuir. ¿Usted asume que ha cometido errores? En la gestión, ¿en estos seis meses? como es toda en gestión, hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de mil, como se ha dado en los demás gobiernos y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso. Ahora entiendo que así como he tenido muchas luchas, entiendo muy bien de que basta de estos espacios con la finalidad de que esas cosas no se repitan. ¿Usted no es político? Nunca me formé para político. Yo, como le digo, le reitero, yo no fui entrenado para presidente. Yo he hecho, he venido acá por este mando del pueblo para no cometer lo mismo. Pero si entiende que la política es como la herramienta para el presidente, para el Congreso, para los poderes que ocupan los espacios. Yo creo que así como se hace camino al andar, la política también se tiene que desarrollar en su mismo proceso, en su mismo camino. Es que no puede llegar, presidente, y se lo pregunto porque lo he escuchado en muchas entrevistas recientes, excusarse diciendo que ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Y yo le digo, oiga... No, no, eso no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo, yo creo que ya basta de eso. Y que aquí vi, yo saludo estos espacios para que... O sea, ¿el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente? Va a seguir siendo mi escuela. Pero lo debería decirlo. No, 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 no me refiero que hay que seguir siendo mi escuela todos los días. Para mí, el Perú y el espacio, porque la escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Dígame la verdad. Esa para mí también es una escuela, ¿por qué? Porque aparte de que la conozco, también esta es una forma de cómo tengo que contribuir desde el Perú al mundo, a América Latina, ¿no? ¿Cómo para que se entienda que yo vengo desde un rincón del país diciéndose que voy a trabajar por los niños, por esos miles de niños que están bajo la umbral de la pobreza, de la anemia, de las igualdades, ¿no? De aquel campesino que no tiene oportunidad de ver, de que llegue el Estado para abrir su trocha de carrozales para sacar sus productos. Dígame usted si llegó a la presidencia de sorpresa. Tampoco. Ojo, no le estoy diciendo que no luchó por llegar. Pero llegó a sorpresa. No se me cayó del cielo. Son diferentes, pero no se lo esperaba. ¿Por qué no? Porque no apareció en las encuestas. Sí, pues... ¿Se acuerda? Ahí está una de las respuestas a la cual usted me está preguntando. ¿Estuvo en el programa? Sí. ¿No aparecían las encuestas? No aparecí. ¿Cuándo...? Como ahora, cuando empiezo a ver... Mi señor Fernando, como ahora que me dicen hoy, a ti no te preocupa, mira, has bajado tanto por ciento de las encuestas, ¿60% de desaprobación? Así es. No le importa el 60%. Mire cuánto tiene de aprobación el Congreso de la República. Sí, también están para las patadas. Pero ese es el Congreso. Usted es el presidente. Ahora, igual, estábamos en el espacio de la campaña. ¿No le importa el 60% de desaprobación? Son lecturas del momento, ¿no? A la cual, desde acá, pido a mi entorno, a mi gabinete de asesores, que aún puede tomar como referencia eso, porque a veces, este... Si usted se da cuenta, usted camina conmigo por el interior del país, por la calle, se va a dar cuenta que... ¿De dónde vienen las encuestas? ¿A quién se le pregunta? ¿No? Mire, en función a eso, pero imagínese... Creo que es importante decirle, mi estimado Fernando, de que nosotros hemos venido acá no a servirnos de este país, sino a hacer lo que hemos hecho con la pandemia. Pero déjeme entrar con lo de la encuesta. El día de hoy, mi estimado Fernando, gracias a esta venida junto a suya, también estamos aperturando, por ejemplo, la vacuna a miles y millones de estudiantes para volver a la presencialidad. Pero déjeme volver para no ir con su agenda de trabajo. Gracias. Déjeme volver a lo de Ipsos. Ese 60% que usted dice es lectura del momento, Ipsos, no la desacredite, presidente, la encuesta, porque esa es la encuesta que le dio también como ganador. No la estoy desacreditando. Así de, dice usted que es una lectura del momento, es tan acertado lo que ha tenido Ipsos que lo dio a usted como ganador. Cuando muchos decían que no era posible, lo dio como ganador en la segunda vuelta por arriba de Keiko. Hoy le está diciendo, esa misma encuesta que le dijo, va a ganar. Hoy le está diciendo el 60% de los peruanos. Oiga, si aunque fueran el 60% de Lima, es gravísimo tener un 60% en seis meses. Es decir, acumula 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60%. ¿Usted sabe lo que es eso? 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% en solo seis meses. ¿Le cuento si llega a 10%? ¿Si seguimos con esa matemática? No vamos a llegar. Yo tengo otra lectura, otra realidad. Creo importante que las encuestas tienen su agenda también. Pero más allá de eso, a mí no... ¿Cómo se llama? No me va a quitar la preocupación que tengo por el país. Estos hombres que en el marco de la pandemia han perdido todo. los que estaban en el espacio de la pobreza hoy son extremada o están en extrema pobreza. ¿No? Y otros problemas encima, como el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico. Por supuesto. Y que esos han sido también... Son problemas... Y esto no solamente hay que mirar a la que lo haga el presidente. Aquí tenemos la responsabilidad compartida como peruanos, como autoridades, como autoridades en los diferentes niveles de gobierno. ¿Son los temas de campaña y conocemos esa problemática? Pero lo que hoy vive su gobierno a mí me hace preguntarme y preguntarle a usted. ¿Es usted incapaz de encontrar las personas adecuadas para rodearse en su ministerio? A ver, ¿necesita que alguien más lo haga? Este no. Este es un gobierno de ancha base. Este es un gobierno de puertas abiertas. En la mañana de hoy estaba con unos expertos, por ejemplo, en economía, y me decían déjese ayudar por los funcionarios que ya pasaron y que renunciamos en un momento cuando éramos, en todo caso, obligados a hacer lo que no deberíamos hacer. Y qué bien, ¿no? Que así como hay... como este gobierno que se da cuenta de que es necesario llamarla, también hay personas muy notables, muy notorias que quieren a este país y yo quisiera que se acerquen. Hago un llamado a ellos, no solamente a ellos, a los inversionistas... Pero la decisión final de escoger a las personas es de usted. ¿Qué tuvo que ver Vladimir Serrón en otros nombramientos? A ver, no ha tenido que ver acá el señor Vladimir Serrón. No tuvo nada que ver. Nos han sugerido siempre como nos sugiere... Usted se reunió el martes pasado con Vladimir Serrón en una reunión que no estaba programada. Como lo hago con cualquier secretario, con cualquier partido. No fue de urgencia. Esto... Acá no hay una barrera, acá no hay una valla, no solamente con Perú Libre, no solamente con partidos del centro de izquierda, sino con todos. Y hago llamados también a los partidos de oposición. Que vengan y conversemos. Pero usted se ha tratado de desvincular de Vladimir Serrón porque lo han criticado. lo que tenemos... Usted sabe que... hoy soy el presidente de todos los peruanos. Claro. Ya no soy... Incluido Vladimir Serrón. Claro, es un peruano. Pero es el presidente del partido. Es secretario general del partido Perú Libre. Exacto. ¿Del cual emana usted? Pues para llegar al gobierno se necesita de un partido. Exacto. ¿Y qué influencia tiene Serrón todavía? No tiene ninguna influencia. Ninguna. Igual hemos recibido sugerencias de otros partidos. ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas califica usted como un posible error? ¿No tuvo nada que ver Serrón? ¿No le sugirió a algunas de estas personas? A ver, no solamente se recibe a las personas de izquierda, del centro, y específicamente el caso del señor Vladimir Serrón. Acá no tiene que ver como individuo, sino se ha recibido sugerencias como partido. ¿De dónde vengo? ¿De dónde he participado? Todo el mundo me ha visto cogido un lápiz recorriendo la campaña. Pero claro, pero si el secretario general del partido tiene una sugerencia como partido, pues se le está mandando directo a usted, ¿no? No, no, no. Se han hecho muchas sugerencias, muchas propuestas. Y en esas propuestas que han venido, al final, somos nosotros los que tomamos la decisión. No es una imposición. ¿Somos nosotros o es usted el que toma la decisión? Tengo que decir nosotros porque yo estoy en nombre del país, ¿me entienden? ¿Pero quién aprueba a un ministro? Pues quién más. Usted, ¿no? Así es. Entonces, ¿sí es justo que los peruanos lo culpen a usted por esa incapacidad de traer gente? Es que no se trata... Claro, ¿me pueden juzgarla? Claro. Ellos están en su derecho, como yo también. Pero no está usando Perú como ensayo-error, ensayo-acierto. Yo creo que los meses que han pasado nos han permitido ver en qué ya no podemos cometer esos errores. ¿Sí sabe usted que lo que hizo de ir a a Breña rompe la ley, ¿no? ¿Perdón? Incumple con la ley. El estar siguiendo usted a Breña incumple con la ley. Incumple con la ley la Contraloría... ¿En qué sentido cumpliría la ley? Incumple la ley. Es lo que dice la Contraloría. Ya me cuota que no sabe. La Contraloría advierte que las visitas en su domicilio, su a en Breña, vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Cuando fuera a despachar fuera otra cosa. Es que el encuentro con un presidente extraoficialmente habla de no transparencia. Porque aquí yo estoy... Pero se están investigando. Pero los peruanos y peruanas no tienen por qué creer en su palabra. Y se lo digo con todo respeto. Llegué, llegaron, los saludé por cortesía y no hablé de negocios. Es que nunca hablé de negocios. Tengo que haber un registro oficial. Yo nunca hablé de negocios. O sea, es que la población, el Perú, el Perú está harto de estas cosas. El Perú tiene que entender que no soy, yo no he venido a repetir las mismas cosas. El Perú siempre estuvo que a través de los medios de comunicación diga, ¿sabe qué? Sí, pues se fue allá y recibió a fulano. Mira, le entregó tanto. Conmigo no va a pasar eso. ¿Y por qué hacer cosas buenas que parezcan malas, entonces? ¿Perdón? ¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Usted me dice que va a Breña porque fue la casa que le dio cobijo durante la campaña. Ajá. Es una cosa buena que puede parecer mala. Pero al mismo tiempo uno puede pensar y muchos peruanos así lo piensan, es un despacho clandestino en el que el presidente arregla cosas de forma extra. no la voy a hacer. Yo fui y de acá quiero saludar a esa familia, la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña. ¿No? Y ahí fue la casa que me cobijó. Según las cámaras de esta investigación periodística, recibió tres visitas registradas el 20 de octubre, el 5 y el 10 de noviembre. ¿Llegó Karen Mil López alguna vez y la saludó por cortesía en esas fechas? Y no fueron esas visitas. Son editadas y son montadas. Son montadas. Así es. Eso está en un proceso de investigación y ya usted va a saber la verdad pronto. O sea, me está diciendo que la investigación periodística trató de inculpar... Yo dejo en el espacio de la investigación. Ok, ok. Ahora, los resultados en beneficio para Karen Mil López se notan. Esto es otro tema. Tiene... ¿Cómo se llaman aquí las licitaciones? Tiene un beneficio precisamente por lograr ciertas licitaciones con empresarios. Ella ha conseguido beneficios económicos. Bueno, yo no sabría decirle, no sabía qué resultado. Yo estoy metido acá atendiendo a mi país con lo que me ha encomendado el país, ¿no? Imagínese lo que está pasando afuera, el problema, los grandes problemas que tiene este país, lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la contaminación del mar. Sí, qué terrible eso, ¿eh? Imagínese, desde acá llamo, por ejemplo, a que se tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, imagínese la gente que vive del mar estos días marchando... No, es una tragedia, también. ¿Cuántas familias de pescadores han sido? Marchando en la calle, mañana voy a recibir a mis pescadores y ahora en la tarde también. Y acá voy a salir... Y acá voy a salir... Y acá voy a salir... Y acá voy a salir a verlos. O sea, hay temas... ¿Qué va a pasar con el responsable? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con el responsable? Bueno, ya tendrá usted sorpresas. Estamos en un proceso de investigación. Hemos formado una crisis, una comisión de crisis, ¿no? Voy a recibirlo luego de la entrevista para ver qué cosas se pueden. Ahora. Ahora lo decido. Inmediatamente. ¿Me entiendes? Entonces, lo que se tiene que hacer... Primero tiene que resarcir el daño, ¿no? Por supuesto. Imagínese, mire, si usted tuviera tiempo me visitaría este espacio. Ojalá tuviera el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Hágalo.